¿Qué tal? Salud especial para todos los fanáticos, para los seguidores del básquet en Colombia, en el mundo, en Sudamérica, en donde sea, que estén conectados viendo el resumen de lo que ha sido ya esta primera semana, algo accidentada por todo lo que está sucediendo en el país en cuanto a la Liga Profesional del Baloncesto Colombiano. Felipe, ¿qué tal? Salud especial, ¿cómo vamos? Salud especial para todos los amantes, a la pelota naranja, así es, un contexto social del que no somos ajenos, el deporte tampoco, y de ahí que hayan aplazado algunos compromisos la fecha de este martes y el miércoles, obviamente teniendo en cuenta lo que ha sido el contexto social con las marchas, las protestas y la difícil situación que se vive puntualmente en la capital, la Vallecaucana. Así es, entonces, comenzamos de esta manera, puro básquet, para hablar de lo que es la Liga del Baloncesto Profesional en Colombia. Bueno, Felipe, lo primero es, el tema ya se anuncia por parte de la DPB, la División Profesional del Baloncesto Colombiano, la Federación Colombiana de Baloncesto, que se aplazan las dos jornadas, los partidos que se tenían para hoy y los partidos para mañana. Obviamente, pues, no es ajeno, recuerden que la burbuja se realiza en Cali, obviamente, se tuvieron dificultades la semana anterior y ya se decide aplazar entonces los dos partidos, tanto, las dos jornadas con los partidos de martes y de miércoles. Así es, la DPB ha hecho todo lo posible para garantizar las condiciones, tanto de bioseguridad, que era el principal problema con el tema del COVID, y ahora con el tema, pues, de garantizar la seguridad y los desplazamientos al Coliseo Evangelista Mora. Muchos partidos de ellos han sido movidos a lo largo de la semana en cuanto a su horario, que estaba pactado inicialmente. A Tigrillos le movieron un par de ocasiones también lo que fue su debut precisamente ante Cafeteros. Y, bueno, ya como viene presentándose el tema social, creo que es lo más prudente y, obviamente, todos también estamos muy pendientes que ojalá muy pronto se pueda solucionar este tema. Casi que textual dice así, por parte de la DPB, teniendo en cuenta la situación que atraviesa nuestro país, y en específico Cali, donde se desarrolla el torneo, hemos decidido acatar las instrucciones de la Alcaldía de Cali y suspender las jornadas del martes 4 y miércoles 5 de mayo de la Liga Profesional del Baloncesto en Colombia. Desde la División Profesional del Baloncesto hacemos un llamado a la empatía, al respeto por la vida y una invitación al diálogo para buscar solución a la crisis actual que atraviesa nuestro país. Para comenzar, para entrar ya en materia, mi estimado Felipe, vamos a hablar de lo más reciente, el juego de Tigrillos ante el conjunto de Team Cali. El primer triunfo, el segundo partido, pero el primer triunfo para el equipo de Hernán Darío Giraldo. Así es, yendo de menos a más, puntualmente respecto a lo que fue su debut ante cafeteros, donde pasó muchos inconvenientes, especialmente en el primer cuarto, pero en el partido que vemos ahí en pantalla, precisamente ante el equipo del Team Cali, pues se notó ya la mano y un poco el ADN de un equipo dirigido por Hernán Darío Giraldo, con paciencia, una buena selección de tiros, mover el balón un poco más, encontrar el pase extra al mejor ubicado y empieza a engranar esas fichas, especialmente con los extranjeros. Elvis Solano claramente es uno de los llamados a ser figura en esta burbuja de Cali. Tiene muchos recursos para anotar, tiene buen lanzamiento de media distancia, tiene mucha explosividad, es muy atlético también a la hora de romper. Tiene todos los condimentos, además de ser un tiempista, y en ese orden de ideas le da mucha claridad a la ofensiva en mitad de cancha del equipo de Tigrillos. El caso de Wesley Van Beek no tuvo, digamos, su primer partido ante cafeteros no fue brillante, pero sabemos de todo su potencial, sabemos de lo que puede ofrecer saliendo de las pantallas, anotándole el perímetro, tanto desde el codo, también desde la línea de tres, y bueno, y la inclusión también de Tony Vecens, que sin duda nos ha sorprendido gratamente para muchos. Quien lo ve de primera instancia es como muy slow motion, un poco lento, pero es muy técnico, es muy inteligente en la toma de decisiones, y en la colectividad que busca el profesor Nandarillo, creo que le viene muy bien. El que pronto le falta ahí por engranar un poco más, diría que es Anderson II, Anthony Anderson II, quien ha tenido pocos minutos y todavía no termina de engranar, no termina de darles sobre todo seguridad, y muchos rebotes ahí en esa disputa en los tableros. Y Romario Roque, que sabemos que lo que puede dar, le da una velocidad extra a las transiciones, pero digamos que en la ofensiva de mitad de cancha todavía le falta ganar un poco en confianza para mostrar todo su potencial. Perfecto, hay que decir, entonces, ese segundo partido, aquí están las estadísticas de lo que referenciaba Felipe, en cuanto a puntuación, pues muy positivo, Felipe, que tres jugadores, tres, cuatro jugadores el año pasado, el doble dígito en cuanto a puntuación, y dos de ellos por encima de los 20 puntos, de los 25 puntos, el caso de Solano con 25 puntos, Van, Wesley Van Vip con 12 puntos, Romario Roque con 5, Anderson Lee con 4, este Jaume es el español, ahí lo ponen como Jaume, pero es el español. Correcto, Anthony Vicens, correcto. 27 puntos, 27 puntos, creo que ahí es cierto, pues de entrada, un jugador que te marque 25, 27 puntos en un partido, de una vez hay que ponerlo en el top. Y en el caso del sexto hombre, Felipe, el caso de Norvía Aragón, también muy positivo, de pronto se tenía alguna duda, alguna nube de duda, por el tema físico sobre todo, todos conocemos a Norvía Aragón, lo que ha representado en algunas temporadas para el básquet en Antioquia, pero había una duda, incluso creo que hasta de él mismo, en saber cómo iba a responder a esta etapa inicial, esos primeros partidos con Tigrillos, y en el caso, por ejemplo, con Team Cali con 16 puntos, se nota también el aporte en cuanto a la puntuación. Y no solo en el score, y también en el movimiento de balón, sino también en el aspecto defensivo. En el partido con Cafeteros, ese equipo de Armenia dominó claramente los tableros, 51-29, y la pasaba muy mal el equipo de Antioquia, entonces sacan a Anthony Anderson II, y tratan de implementar una zona 2-3, en donde Norvía Aragón acompañan esa línea de 3 en el poste bajo, y le da una cierta garantía, una cierta seguridad en el aspecto defensivo, y de ahí se empieza a enganchar un poco Tigrillos, y por poco le puede dar la vuelta a ese marcador. Ya obviamente con Team Cali, lució mucho más, y el impacto de él ha sido grandioso, sin duda es para mí el mejor, el sexto hombre de estas primeras jornadas que hemos tenido. También quiero agregar que como siempre Tigrillos le da cada vida a los talentos locales, el tema de Octavio Muñoz, pues bueno, ya es su cuarta temporada, pero se nota ese crecimiento, esa confianza a la hora de pedir el balón, a la hora también incluso de iniciar la jugada, y más bien poner a Gael Bisolano en una acción de salir de pantallas, o sea, esa segunda opción, digamos, para recibir. Y también el caso de Santiago Cerna, ¿no? Qué bueno ver a un pelado de 19 años, de Bello, debutando ahí con Tigrillos, tuvo algunos minutos, lució muy enérgico a la hora de pelear los rebotes especialmente ofensivos, y también a la hora de colocar pantallas, se notó esa fortaleza, entonces muy bien también para ese trabajo a futuro que siempre tiene Tigrillos. Sí, y mientras usted daba el concepto de los juveniles, aquí pasa una jugada, a ver si le alcanzamos a devolver un poco, una jugada en la que aparece, miren allá abajo del poste bajo de Avincet, se gira, aguanta ahí la marca, la experiencia, y ojo al tiro. O sea, un jugador de mucha experiencia, creo que se notó en esta jugada. No, eso es lo bueno, que permite también abrir las defensas, porque su tiro exterior realmente es una amenaza, no es que haga la mague de tirar, no, si lo dejan, convierte, y eso le abre obviamente las defensas. Bueno, entonces, a propósito de lo que ha sido el partido de este cierre, partido que ganó el conjunto de Tigrillos, vamos a escuchar a Raúl, el asistente, nuestro Hernán Darío Giraldo, y a propósito del hombre que mencionábamos que es Vincent, el número 37, el jugador, el poste, que marcó 27 puntos para Tigrillos, que estuvieron en rueda de prensa. Esto dijeron al terminar el encuentro, el segundo en lo que va de la Liga Profesional de Baloncesto Colombiano. Hola, buenas. Bueno, la verdad que después del partido de ayer, que dejamos pasar una gran oportunidad, hoy vamos mentalizados en sacar el partido, y bueno, hemos tenido un rival que no nos lo ha puesto fácil, pero bueno, hemos seguido el plan establecido de los entrenadores, y hemos puesto nuestra parte y al final hemos salgado el partido. Bueno, yo creo que la filosofía que ha tratado de dar el profe Hernán Darío y con el cuerpo técnico viene de tiempo atrás, es ir acoplando a los extranjeros en el tiempo y en el tema colectivo, engranar a Romario va a dar un tema de confianza, pasa más por un tema de confianza que por un tema de rendimiento en el juego colectivo, y creemos que a medida que vayan pasando los partidos, vamos a encontrar esa sincronía que necesitamos todos como grupo. Sí, eso es de partido, de ir encontrando el equipo por parte del conjunto de Tigrillos, es algo así que se tiene muy presente cuando comienzan las temporadas, y además esta que ha sido, primero, los equipos han hecho un gran esfuerzo para reunir las nóminas, pero segundo, se han encontrado con algo que se sale de las manos en cuanto a la continuidad de participación en cuanto a los encuentros, porque no se han podido disputar como se tenía planeado, eso obviamente, pues, la continuidad, en poder tener un poco más de competencia para todo el equipo, y poco a poco van a tener apenas que ir armando y dándole ese engranaje a cada una de las fichas, y hablaba incluso de Romario, es importante obviamente, pero eso lo van a ganar es con la competencia, sí, hasta el momento solamente dos partidos, y vamos a mirar cómo se reorganiza ahora el calendario para que tenga la posibilidad de volver a jugar. Sí, digamos que la pregunta puntual contra Romario Roque era por, es un jugador que necesita mucho el balón para lucir más, en transiciones sabemos lo que puede hacer en el uno contra uno, especialmente con cancha abierta, es genial, marca diferencia, sin embargo, como viene la cosa, Wesley Van Beck también tiene mucho el balón, y él, Bisolano, por su experiencia, claramente es el piloto, además. Entonces, a veces como que siente uno que no termina de encontrarse bien Romario, más allá de que ha tenido oportunidades, tiros abiertos, oportunidades para lucir, pero sí, como bien dice Raúl, creo que pasa por un tema de confianza. Y lo otro, o sea, obviamente, es trabajar sobre la marcha, ¿no? Es muy difícil exigir que el equipo luzca con penetrado, desde el arranque, cuando solo tuvieron cinco sesiones de entrenamiento con los extranjeros, y después venían con cafeteros que ya tenían un partido, ya se había presentado días antes, y obviamente había pagado ese derecho de piso, de esa sincronía y de sentir esa competencia. Entonces, por eso quizá no lució la mejor versión en el partido ante cafeteros, aunque vino remontando, y por poco le puede dar la vuelta a dicho componencio. Valga el espacio para decir que en este momento, este es el resumen del partido entre Tigrillos y Team Cali, segundo partido de la liga, hay que decir que Tigrillos está de color amarillo y el equipo de Cali de color rojo. Ahí están en la ofensiva, está la ofensiva del conjunto de Tigrillos, que viene ahí Bambic, intentando recoge el rebote. Tigrillos va a la línea, ¿quién aparece acá? Vince también con el tiro desde el perímetro. Bueno, es también una opción que tiene, ahí no la marcó, pero también es importante tener a ese jugador, no solo dentro o debajo del tablero, sino también afuera en el perímetro, para colaborar sea en el pick and roll o para, en esta ocasión, como lo mostraba Vince, en el tiro de tres puntos. Sí, el tema también es encontrar, digamos, una solidez defensiva y consistencia en el tema de los rebotes para no darle segundas oportunidades a los rivales. Algo que ocurrió con el equipo de cafeteros, porque cafeteros, digamos, que sí tiene jugadores con un biotipo muy superior a lo que concierne el equipo de Team Cali. Team Cali era un equipo más rápido, con buen balance defensivo, no lo dejó hacer muchas transiciones al equipo de Tigrillos, porque sabía que esa era una de sus armas, teniendo en cuenta el perfil de la nómina. Pero, digamos que en cuanto ya a la ofensiva, es seguir encontrando esa identidad. La tienen, de hecho, con el profe Hernández se sabe a qué se juega, pero para los extranjeros le toma tiempo. Por ejemplo, Tony Vicenzen venía de Argentina siendo el jugador principal, todas las jugadas pasaban por él. Aquí tiene que entender que unas van por Wesley, otras terminan en Gelbi Solano. Aquí es una ofensiva muy repartida y en la medida en que se vaya, digamos, entendiendo en esa táctica, pues va a lucir mucho mejor. Bueno, entonces, ahí mirando, ahí ya se van al descanso, podemos adelantar un poco. Mire cómo terminó el, la primera parte, los dos primeros cuartos, 51-39. La verdad, una diferencia importante manejable ya para cerrar el segundo cuarto, ir al descanso y replantear para llegar al tercero a continuar manejando esa diferencia. Creo que casi que de entrada en el partido ante Team Cali lo manejaron y supieron sacar la diferencia que finalmente les dio para ganar el partido. Sí, en ningún momento realmente lució que iba a pasar aprietos. El equipo de Tigrillos puso condiciones, su estilo de juego, lució muy bien. Al igual que como hizo con Cafeteros, inició con una defensa, digamos, individual. Posteriormente, una zona 2-3. Ha sido la tendencia en los dos partidos en el aspecto defensivo, obligando a que el equipo contrario tome más tiros en el perímetro, evitar los rompimientos y que marquen diferencia ahí en la pintura. Le salió el negocio, más allá de que Team Cali tenía buenos lanzadores, como el caso de Leonardo Salazar, el caso de Arboleda, pero digamos que con Cafeteros le sirvió mucho porque en la pintura estaban haciendo mucha diferencia, especialmente con Hendrick, y digamos que lo pudieron contener. Además de la lesión que tuvo en algún momento Michael Jackson, especialmente el tercer cuarto, se perdió la acción ahí y ahí pudo venir de lleno ese intento de remontada del equipo antioqueño. Bueno, y si miramos, por ejemplo, la otra estadística, el caso de los rebotes, aquí está entonces, aparece en los rebotes defensivos, aparece liderado también Solano, Bambic, incluso también Vincent, con siete rebotes defensivos, incluso Vincent con tres ofensivos, por un total de diez, el máximo reboteador, el número 37, pero también con una colaboración importante de Solano y de Wesley. Sí, digamos, en la medida en que mejoren en la defensa, el box-out también podrán mejorarlo, y en ese sentido, digamos que Tigrillo tomó nota, como decíamos, ante Cafeteros, la diferencia en los rebotes fue de 51 a 29, eso no, es casi imposible ganar un partido así, con una diferencia de esas, lo trabajó muy bien, obviamente el staff técnico, tomaron nota, y en este pudieron, digamos, mejorar en ese rubro. En este momento, el staff de Tigrillo lo conforman entonces, Hernandario Giraldo, el técnico, Pinzón Ricardo, y Raúl Pavón, creo que sigue la línea, el equipo profesional de Antioquia, de mantener a estos dos jóvenes, jóvenes, digamos que, a comparación del profe Hernandario Giraldo, y si nos están escuchando, un saludo especial para Ricardo, y para Raúl, pero, son dos técnicos, que vienen en un gran proceso, Ricardo, recuerden que también ha estado, al lado de las elecciones, departamentales, elecciones nacionales, del básquet femenino, y el caso de Raúl, también con el masculino, y en este caso, siguen, esa línea de preparación, tanto que, por ejemplo, Raúl, fue quien estuvo, en la rueda de prensa, muy positivo, pues Felipe, creo que, va a entrar en una para, estos dos días, la liga, pero sirve para, evaluar, para mirar, para analizar, cómo viven los conjuntos, creo que la liga, también en cierto caso, ha estado como, adecuándose las circunstancias, y tratando de ser, lo mayor organizada posible, incluso ya, han adecuado espacios, para la atención de medios, de comunicación, para generar un poco más, de cultura, creo que por ese lado, va bien, esperemos que, obviamente, esa situación externa, se pueda mejorar, y que la liga continúe. Sí, digamos que, en el tema social, creo que en eso, estamos todos de acuerdo, afortunadamente, que nos tiraron ahí, la reforma tributaria, se está abriendo el espacio, al diálogo, y esperamos, pues, como todos los colombianos, que sin disturbios, y obviamente, con una marcha pacífica, y con los objetivos, que se vienen, digamos, manejando, se puedan lograr, un consensual, en torno a los temas, que ya, conciernen por fuera, de la cancha, y en cuanto a la DPB, sí, ya sumo a Sigifredo, pues, obviamente, en el tema de las comunicaciones, y también, han estado surtiendo, bastante de información, y ya, ya tienen experiencia, con el tema de la burbuja, lo demostraron el año pasado, en el tema de bioseguridad, manejo del COVID-19, fue muy buena, impecable, y entonces, eso da garantías, para que el espectáculo, siga, aunque el deporte, como decíamos, no es ajeno, a la situación, que está viviendo el país, y me parece muy prudente, y acertado, esta pequeña para. Bueno, señor, un abrazo, por aquí estaremos conectados, entonces, cuando regrese Tigrillos, para hablar, del equipo de Antioquia, y por qué no, más adelante, de los demás equipos, del país, un abrazo gigante, Pipe. Así será, César, estamos en contacto, y siguiendo de cerca, por supuesto, la Liga Profesional de Baloncesto. Así es, recuerden conectados, siempre con el básquet, recuerden seguirnos, estamos en Puro Básquet, diferentes redes sociales, y recuerden apoyar siempre, el básquetbol, el baloncesto en Colombia, gracias, chao.